¡Hola de nuevo Infonauta! En esta ocasión traigo una nueva minería en la nube que se llama Skyhash y hoy es su tercer día en funcionamiento, así que voy a empezar a utilizarla Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, esta es la página, si bajamos podemos ver que hoy es su tercer día online de modo que no voy a esperar más y voy a empezar a utilizarla, para ello tengo que registrarme me van a dar 145 GHz por segundo de bono para poder minar gratuitamente, así que voy a probarla ya he creado la cuenta, como podemos observar estoy en el Dashboard, tengo una potencia de 145 GHz por segundo tengo disponible el 100% de esa cantidad porque todavía no lo he asignado a ninguna moneda de modo que voy a bajar y aquí podemos decidir en qué moneda queremos minar yo en principio voy a querer minar de momento en Tron, aunque a la larga así funciona sería muy interesante poner un porcentaje de potencia en cada una de las monedas que me pueda interesar de modo que podría poner el 50% en dos de ellas o el 25% en cuatro de ellas, así hasta completar el 100% de mi potencia bueno una vez tengo esto claro lo primero que voy a hacer para que esto vaya un poco más deprisa es venir a depósito, a continuación voy a seleccionar en qué moneda, voy a seleccionar los Tron y aquí me aparece la dirección a la cual tengo que hacer el depósito de modo que con ella me vengo a mi Payir, voy a bajar hasta los Tron, voy a seleccionar Withdraw a continuación voy a pegar la dirección donde tengo que hacer el depósito y en cantidad voy a poner 200 Tron, esto me va a costar 202, estoy de acuerdo, le doy a Send ya está, ya se ha enviado mis 200 TRX, voy a ir al historial y efectivamente aquí están, aparecen ahora mismo en pendiente de modo que voy a esperar un minuto y ahora vuelvo y efectivamente tras un minuto ya vemos aquí que la transacción 4 de abril de 2023 5 menos cuarto de la tarde, 202 TRX ya ha sido enviada así que vuelvo a la página, voy a pulsar sobre volver a Skyhash voy a entrar en mi cuenta y efectivamente aquí aparece que mi potencia ahora mismo son 525,29 GHz por segundo de modo que voy a bajar y voy a poner el 100% de potencia en la minería de Tron en esta ocasión así voy a intentar llegar al mínimo necesario para realizar un retiro y así poder comprobar si realmente esta página llevando 3 días funciona y paga en fin, poco más hay que comentar en cuanto llegue al mínimo realizaré un vídeo comprobando si realmente paga espero que toda esta información te sea de ayuda si es así por favor dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto infonauta!